Por favor no se deje sorprender por estos delincuentes que así están enganchando a sus víctimas, mire. Tenga mucho cuidado si conduce o viaja a bordo de algún automóvil. Una banda cada vez más organizada se dedica a asaltar a conductores. Son tanto hombres como mujeres. Y todo comienza cuando una persona le hace señas para indicarle que su llanta supuestamente está por salirse o que se le ha ponchado. En cuanto a la víctima se orilla para verificar al desperfecto es cuando se aproximan y cometen el asalto. Reportes compartidos a Televisa Puebla indican que ha ocurrido en la 16 de septiembre a la altura del Parque del Carmen. Pero no es exclusivo este lugar. También en la 3 Sur, en 3 Reforma y en la 3 Poniente le ocurrió a una persona. Una dama que teníamos una llanta que se nos iba a salir. Más adelante apareció otra dama que también nos decía lo mismo, que nos paráramos porque una llanta del lado derecho del copiloto estaba por salir. Más adelante, enseguida, estaba un tipo con una mochila que casi se nos atraviesa para obligarnos a pararnos. Pero no hicimos caso y nos seguimos adelante. Afortunadamente no se detuvieron y al llegar a casa confirmaron que era mentira, por lo que se salvaron de ser asaltados. Extremen precauciones y no se detenga en cuanto a alguien le refiere a un desperfecto. Es mejor buscar un lugar que considere seguro. Pero además, también es necesario que la sociedad contribuya, dando aviso a las autoridades si nos percatamos de personas sospechosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!